¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Acá abajo! ¡Ay Dios! ¡Hace calor! ¿Dónde andas? ¿Estás bajando? Ahí veo la cabeza de mamá ¡Hola! ¡Está muy hermosa! ¡Vicky! ¿Vamos? ¡Vicky! Acá este me entra en el bolsillo igual Es chiquitita Esto es para la familia, ¿no? Depende ¿Vas a mostrar vuestras caras? Te cobra derecho un autor Nos encanta la arena Es arena para que jueguen con ella Es arena para que jueguen con ella Mira todas las... Acá hicieron las formaciones La cabeza es más... La más roca De arriba ¡Esto es asilla! Pero para ver Hay que ponerle un medio plástico para que no se... ¡Ven pollitas! En las paredes a veces hay... Pero hay que prestar atención ¡Mira qué lindo! ¿Vamos a buscar cualquier dinosaurio? Sí Eso es un pez Para mí son cuarenta y... No existe ese... No existe ese... No existe ese... No existe ese... ¿Viste? Esto acá... ¿Viste? No estoy tan loca No se puede bajar... O sea, si esto se puede bajar... Ustedes no van a poder bajar Es lo mismo O se ve... Me subí y se va Sí ¿Yo? Ah Acá, ¿ves? Acá hay que bajar Si Acá hay que bajar Si Acá hay que bajar Sí Bueno Por arriba Por arriba Este es el problema de tener patas cortas Es como... Bueno, ¿cuándo llego? ¡Hola! ¡Hola, hija! ¡Hola, hija! ¡Hola, hija! ¿Le haces una boca? Acá está complicado, pero... Me agarrás la cara Me agarrás la cara ¿Acá cómo subimos después? Yo te hago patita Sí, acá es más fácil ¿Y por qué hay escaloncitos? Sí Bueno, y ahora tenés que ir caminando hasta ahí nada más Bueno, y ahora tenés que ir caminando hasta ahí nada más Voy buena Muy buena El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo